En el día de su cumpleaños, el presidente de Gustavo Petro le da la bienvenida a las marchas en su contra, refiriéndose a la programada este domingo 21 de abril. El presidente quiere dar todas las garantías para la movilización, para la movilización hacia los pueblos aledaños, para que nadie marche en Bogotá. ¡Gracias por ver el video! Gutiérrez aseguró haber recibido información que el gobierno nacional estaría planeando intervención, pero el ministro de Minas y Energía desmiente esta hipótesis, refiriéndose a las empresas públicas de Medellín. Pero es que al parecer ya los asesores le dijeron al presidente que pusiera mucho cuidado, que era EPM, no EPS. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por ver el video! Muchos sectores, mi querida Malú, no se unieron al día cívico decretado por el presidente Petro. No hubo varios que no. Además, fue erradicada una demanda ante el Consejo de Estado por posible falta de competencia del gobierno para fijar dichos días. En este día cívico creo que es donde la gente más ha trabajado, sobre todo sacándole chistes. ¡Gracias! Así vamos, mi querida Malú, con humor, con opinión, con información en esta tarde de viernes. Claro que sí, Esteban, vamos a divertirnos en este día cívico.